Estamos a punto de concluir el primer mes del año y lejos de dejar atrás el violento 2017, este año ha iniciado aún peor, pues ya suman 39 ejecuciones solamente en Cancún y contando, pues en menos de 24 horas se contabilizaron tres ejecuciones y un ataque en contra de otro policía. Durante la madrugada del miércoles los cadáveres encimados de dos personas, aparentemente un hombre y una mujer atados de manos, fueron encontrados en el fraccionamiento Villas del Mar en la región 248, zona que desde hace varios años es catalogada como un foco rojo por la cantidad de hechos delictivos que se registran. Previamente, pasada las seis de la tarde, un hombre fue asesinado a balazos en la región 96, momentos después un agente policíaco fue atacado a balazos cuando ya se dirigía a su casa en el fraccionamiento Paseos del Mar de la región 251, el elemento se encuentra hospitalizado y por la mañana aparecieron ejecutadas otras dos personas, uno parcialmente mutilado y otro maniatado y con huellas de tortura.